Amiga Amiga, tengo el corazón querido El hombre que yo quiero se me va Lo estoy perdiendo, estoy sufriendo Llorando de impotencia, no puedo retenerlo Amiga, mientras quede una esperanza Tú tienes que luchar por ese amor Si él es el hombre de tu vida, no te des nunca por vencida Que vale todo si se lucha por amor Todo puedo hacer, entrega todo, todo se lo di, inventa un modo No es posible que se pueda querer más, mentando así lo perderás Y si él se va, lo habrás perdido ¿Qué me quedará? Lo que has vivido Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas del amor Amiga, yo no sé qué está pasando Será que habrá encontrado otra mujer Ya no es el mismo Su indiferencia La siento por las noches Rechaza mi presencia Amiga, no será que has descuidado La forma de buscarlo en el amor Quizás la casa, la rutina Se ha convertido en tu enemiga Y está cobrando un alto precio por tu error ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo Todo se lo di Intenta un modo No es posible que se pueda querer más Pensando así lo perderás Y si él se va Lo habrás perdido ¿Qué me quedará? Lo que has vivido Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas del amor Amiga, yo no me aleja del dolor 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 Amiga, yo no me aleja del dolor